Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión y les dije este jueves que iba a conversar con ustedes todos los días sobre Farm Aid porque Farm Aid nos hace regresar de alguna manera a lo que son nuestras costumbres a la hora de visitar una farmacia porque claro, uno llega a este país, esas grandes cadenas de farmacia donde uno entra y hay una cantidad de anaqueles pero usted no conversa con el boticario, con el farmacéutico y usted en Farm Aid tenemos más que un farmacéutico, tenemos un verdadero consejero en materia de salud después que usted haya visitado a su médico, trabajan con todas las compañías de seguro, reciben su recipe de Venezuela está aquí mismo, mire, está en un punto estratégico que si usted vive en Miami-Dade o vive en Broward desde cualquier lado usted se acerca, lo que llaman equidistante en segundos le vamos a colocar aquí en pantalla la dirección ahí la tiene, ahí tiene, se la voy a leer porque es de verdad maravilloso que ustedes puedan ir al 121 17 de Pembroke Road en Pembroke Pine el número de teléfono, ahí lo tienen, 954-544-4994 cuando usted llame por teléfono desde el momento en que le atienden no es esa cosa automática de aquí estamos en Farm Aid, que le puedo hacer útil el día de hoy no, 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 no desde el momento en que lo saludan ustedes saben que van a salir satisfechos usted tiene que enviar medicinas con un recipe a cualquier parte de Venezuela comuníquese con nosotros, llame al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos en Farm Aid y estoy seguro, seguro que me lo va a agradecer no a mí, a ellos, porque de verdad son nuestros amigos en materia de salud Farm Aid maravilla, verdad que sí yo me siento complacido de poder anunciar porque nuestros anunciantes son gente seria, gente que la que usted puede confiar vamos a ver cómo andamos con nuestros amigos aquí, aquí con nuestros amigos por cierto, que usted puede llamar no solamente desde, donde estoy, estoy aquí no solamente desde aquí, usted puede llamar de cualquier parte llama a Farm Aid y ellos se encargan de todo vamos a revisar, aquí tenemos a ver, a ver, a ver están peleando, peleen, vale Guaidó, mi respeto, Dios te bendiga Carlos, saludos desde Lima yo soy farmacéutico venezolana claro, Nile Beatriz, un gran abrazo para ti estamos en horas decisivas para Venezuela, dice Meida Bali ay muchachos, que la resistencia está marchando vámonos, saludos Carlos, buen día y bendiciones para ti amén, amén, amén buenos días, dice el chunior más abajo leemos aquí están haciendo comerciales están diciendo que dónde está el mejor café del mundo saludos desde Doral el que está en Doral, chico, bueno, por televisión o es que te quieres enterar de lo que pasa en los comerciales y por eso estás conectado hola Iraima desde Suiza siempre pendiente, mil bendiciones saludos desde Chile hola, bendiciones, dice Miriam no voy a decir lo otro desde Utah, dice Leandro Lobo Puerto Ordaz no, no lo voy a decir, no por nada no dijo nada, porque me da pena como me va a llamar una persona, me llama Bebé y dice hola Bebé, buenos días se llevaron los pañales porque están eso no lo voy a decir hola Carlos, feliz día saludos desde Cúrico, Chile desde Panamá muchas gracias vamos ya a la revisión de la prensa del día me voy con usted señor director cuando usted me mande estoy más enredado yo que me dio pena, en serio vamos con qué periódico María Fernanda con el Nacional ahí lo ponen en pantalla ahí tienen ustedes fotografía del presidente interino Juan Guaidó y dice Guaidó informó la agenda de actividades para los próximos días el presidente pidió a las personas no arriesgar sus vidas en las protestas por cierto que el presidente emitió un comunicado luego de conocerse los fallecidos en las protestas del día 30 y el día primero y fue hacía rato de verdad hacía mucho pero muchos años que yo no leía el comunicado de un presidente de Venezuela lamentando la muerte de dos compatriotas de uno yo no había escuchado un comunicado lamentando la muerte de nadie porque a estos tipos no les importa que la gente se muera cuando lo leí me reconcilié con mi gentilicio con el ser venezolano y dije tenemos un presidente con sensibilidad humana más allá de sus capacidades de su poder político de su carisma de todo lo que ustedes quieran pero hacía muchos años que un presidente de un país de nuestro país no decía de su corazón porque está escrito y se nota que eso no fue la secretaria mira que hay una carta de pésame que va a firmar el presidente no hacía muchos años que no sentíamos la sensibilidad de un ser humano entronizado en el presidente de la república y eso hay que agradecer seguimos presidencia interina condenó ahí está la muerte de jóvenes durante las protestas Juan Guaidó asegura que brindará apoyo a los familiares de los manifestantes asesinados en las protestas de esta semana bueno tiene que ver con lo que les acabo de comentar España afirma que no tiene intención de entregar a Leopoldo López Madrid confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador más abajo ahí está falleció el músico Juan Vicente Torrialba la familia dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram el artista había cumplido 102 años el 20 de febrero miren ustedes Juan Vicente Torrialba el autor de concierto en la llanura que además ha sido versionado por la cantidad de orquestas y artistas alrededor del mundo John Paul Rodríguez científico venezolano galardonado con el premio Whitley John Paul y sus ecoguardianes son un rayo de esperanza en la misión de proteger especies en peligro bueno Ornella Ferreira negó a través de su cuenta Twitter que apoya el alzamiento militar bueno hay unos que hicieron así miren voy mucho para atrás pero ayer por cierto quiero felicitar a todo el equipo de al cierre ayer tuvimos un extraordinario día de premier para el programa el ciudadano Leopoldo Castillo Cheyna Chambia Atriz Jorropesa María Gabriela Rondón y todo el equipo técnico Rock Díaz todos 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 el equipo técnico a todos mis agradecimientos y mis felicitaciones por el trabajo de ayer les decía que en el programa de ayer Agustín Acosta conversaba con nosotros fuera de cámara y decía ¿en quién confía Maduro? si él ya sabe que Padrino negoció que Michael Moreno negoció que Fernández negoció y que echaron para adelante echaron para atrás que los llaman por teléfono que se hablan con los gringos ¿en quién confía? si los quito me caigo y si no los quito yo no sé en qué momento me entregan ¿se dan cuenta que la cosa no está fácil para Maduro? ay papá seguimos viendo aquí tenemos cuerpos de seguridad tienen como objetivo asesinar a manifestantes este es el observatorio venezolano de conflictividad social que asegura esto más abajo está el monseñor Urosa Sabino dice con Maduro al frente no hay solución para Venezuela los obispos consideran que es necesario el cambio de gobierno manifestó el cardenal y celebró la excarcelación de Leopoldo López y afirma que el escenario político de los últimos días obedece a que el pueblo reaccionó ante la incapacidad gubernamental esta declaración es de una importancia suma el cardenal Urosa Sabino voy a repetirlo primero es necesario el cambio de gobierno número uno dos celebra la excarcelación de Leopoldo López y reconoce que los últimos días obedece a una reacción del pueblo por la incapacidad del gobierno esa es la posición de la iglesia y él es un cardenal no es cualquier sacerdote cuando un cardenal abre la boca es porque ya conversó por lo menos con el secretario de Estado del Vaticano nosotros tenemos nuestras reservas con la observación que ha hecho el Papa Francisco con relación a esto esto no tiene que ver con la fe es con la gestión del Papa Francisco como jefe del Estado Vaticano no tiene que ver con la fe seguimos revisando vamos un poco más abajo TCJ emitió orden de detención contra Leopoldo López el ente indicó que el líder de voluntad popular violó la medida de caza por cárcel bueno después tenemos aquí lo del venezolano que ganó el premio Whitley Gold abajo está el doctor Tarres vínculos con Hezbollah convierten a Venezuela en un centro de terrorismo el embajador en la OEA aseguró que en el país existen centros de entrenamiento e identidad de miembros del grupo esto tiene además que ver con un informe que no sabemos cómo llegó a las manos del New York Times y fue publicado este jueves donde existen todo un informe de cómo se identificó es decir se les dio pasaporte venezolano a miembros del grupo Hezbollah cómo se entrenan y la vinculación con Tarek El Aysami y el padre de Tarek El Aysami sí porque él tiene padre uno cree que esta gente no tiene pero sí tienen uno cree que nacieron de la hierba mala pero no tienen padre bueno él y el padre nacieron de la misma hierba seguimos arrestaron a algunos ocupantes de la embajada de Venezuela en Estados Unidos cuerpos de seguridad norteamericanos intervinieron porque los tomistas mostraron armas para amedrentar a venezolanos que protestaban para que devolvieran la sede diplomática ahí se cruzaron la raya amarilla esta gente no son venezolanos de hecho hay dos de ellos que son unos jóvenes estudiantes que se autodenominan como jóvenes estudiantes comunistas de American University y han diseñado una campaña a través de Facebook amedrentando a todo aquel que les reclame y les pida que desalojen por lo general quien les ha estado pidiendo que salgan de allí son jóvenes venezolanos que también viven en Washington ¿qué hacemos? pausa dice usted breve pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes esta es la mañana más informativa de la televisión hoy no parece viernes no parece de la televisión